Te, te, te violentan de muchas maneras que yo hubiera preferido que me hubieran arrancado los cachetes a mordidas a que me hubieran hecho lo que me están haciendo. Ninel Conde rompe el silencio y a través de redes sociales en compañía de sus abogados se defiende con uñas y dientes. La cantante y actriz cuenta cómo la acaba de imponer otra denuncia a su expareja Giovanni Medina. Parece ser que Ninel ya se cansó de que cada vez más estén malinterpretando las cosas, se hagan chismes falsos y cambian por completo la historia. Si hasta este momento nos pusiéramos a contar cuantas noticias no hemos dicho de Ninel Conde, jamás acabaríamos. En definitiva este 2020 ha sido bastante fuerte para ella. A través de su cuenta oficial de Instagram, Ninel Conde compartió, junto con su equipo legal el Dr. Bucio y el licenciado Emanuel, los detalles de su situación legal. La cantante platicó que tendrá una audiencia con su expareja Giovanni Medina, ya que se interpuso una nueva demanda. Parece ser que cuando se le dijo a Giovanni Medina acerca de esta audiencia, él dijo que solo se iba a presentar vía Zoom, o sea vía virtual. Fue entonces que el abogado Bucio tomó la palabra. Señor, está citado por una autoridad judicial. Se le haga saber que tú eres víctima de conductas que el señor Medina ha venido propalando en tu perjuicio. Son consideradas delito. Tal parece ser que los medios o hasta el propio Giovanni Medina, tal vez dijeron que esta audiencia era inventada. Ya que Bucio afirmó que este es un acto de gobierno, al cual Giovanni Medina fue citado y debe comparecer. Ninel le quiso preguntar a su abogado para que el público sepa, que nosotros nos pudiésemos enterar. ¿Por qué se le está citando a Giovanni Medina a que vaya a esta audiencia? ¿Por qué es necesario que él se presente? Fue entonces que Bucio afirma que en el caso particular de Ninel... Un día sufriste violencia por parte de quien fue tu familia. Uno de sus miembros te agredió. Fuiste a quejarte al ministerio público. Reunió datos de pruebas suficientes para llevar a un tribunal penal. Ahora es el licenciado Emanuel, quien cuenta que efectivamente se le dará a conocer a Giovanni sobre esta nueva demanda, esta audiencia. Ninel platica que esto se está llevando a cabo no por chismes, por especulaciones o por payasadas así, sino porque realmente ellos tienen que hacerla. Ellos tuvieron que presentar una prueba que le bastaría a la autoridad para que el ministerio público afirme que tienen que realizar esa audiencia para iniciar el proceso. Entonces se le tiene que avisar a Giovanni Medina acerca de esta audiencia inicial. Se le informa acerca de esta nueva imputación, la cual existe en su contra. Le van a enseñar las pruebas que hay. Y entonces ahí él ya tendrá la oportunidad de defenderse. Es ahora que a través de su video Ninel Conde le quiere dar un mensaje a su público. Y de hecho hace un poco de mención sobre el caso de Eleazar Gómez, arremetiendo en contra de su novia. No a la violencia de género. Yo creo que es importantísimo levantar y alzar la voz. Te arrancan a tu hijo. Te violentan de muchas maneras. Que yo hubiera preferido que me hubieran arrancado los cachetes a mordidas. A que me hubieran hecho lo que me están haciendo. Ninel finalizó su video afirmando que todas las mujeres, todas merecemos respeto. Merecemos ser escuchadas y que se haga justicia. Ninel agregó que confía plenamente en las autoridades mexicanas. En los jueces, en su equipo legal. Para que se pueda hacer justicia y no queden impunes. Los casos que así se llevan a cabo por tener conocidos o relaciones que puedan existir en el gobierno. Incluso Ninel se dijo muy segura de que tendrá un resultado favorable. Y que efectivamente se hará justicia. Y que se haga justicia de igual manera que se ha hecho justicia en otros casos. Estoy convencida que vamos a tener un resultado favorable y se va a hacer justicia. No a la violencia de género. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de esta nueva situación? ¿Crees que ahora en esta denuncia Ninel Conde sí lo pueda ganar? ¿Crees que esto cambie algo en su caso? Y pronto pueda ver a su pequeño hijo Emanuel. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un maravillosísimo inicio de fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.